Con usted, don Pedro, van a ser los encargados de simbólicamente hacer el corte de cinta para que nuevamente este predio vuelva a vestirse de fiesta y de esta manera ser un momento muy especial. Señoras, señores, estamos predispuestos allí, allí en la tranquera, allí en la tranquera está la cinta celeste y blanca y ahí está un intendente gaucho, en este preciso momento donde junto a Pedro Clínez realizan el corte de cinta. ¡El aplauso en alto! ¡El aplauso en alto queda oficialmente inaugurado una vez más este predio! ¡El aplauso, don Cacho, con el corte de cinta en estos 10 años! ¡Habrá un aplauso para este señor intendente, bien gaucho, que siempre apoya, que siempre avala! ¡El aplauso, Mario! ¡Gracias, Mario, por ser parte también de esta historia!